Hola, bienvenidos, aquí estamos de nuevo en otro video Ahora vamos a seguir en el desafío 4 Pues como me derrotaron en el anterior, pues volví a empezar Y pues ahora tengo otro pasivo Que es el de... Cada que, digo, todos mis hechizos tienen un costo menos O sea, si cuestan 2, ahora cuestan 1, si cuestan 4, ahora cuestan 3 Y uno de los tesoros que elegí es... Que... Ay, no me acuerdo A ver, si otro se sale, les digo poler Y continué con el... Decidí mejor empezar con este poler de oro Ya que está en el momento Ahora sí el 2-3 Es lo que les comentaba, inicié con este pasivo Que estos hechizos cuestan 1 o menos Y vamos a jugar esto Vamos a jugar este Y ahora este Bueno, no es lo que esperaba, pero... Estoy satisfecho Como el meme No me quiero llegar a jugar esta carta Y por este Y por este Y este Y así nos vamos a quedar Por ahora Al siguiente voy a elegir esta La arma Que me va a ayudar a mantener Unos tiros inmunes Que mira que este es interesante Vamos a jugar este Mejor No me importa que me tenga daño Así que mientras lo voy a dejar así Este es el tesoro que les decía Echizo doble Restablece tus cristales de mana Y recibe una nueva Una mano nueva Este turno Este me va a servir ahorita Bueno, ahora sí jugamos este Bueno, ahora sí jugamos este No, lo voy a dejar así Así que se quede No voy a gastar más Ahora sí podemos jugar este Podemos jugar con este Podemos mejorar este Usamos este Tocamos con este Usamos este Usamos este Usamos este Usamos este Jugamos este Jugamos este Ahora este Y con eso Creo que estoy bien Por ahora Ahora sí Para que no tenga fallos Vamos a ver Que cartas tengo Nos vamos a curar Vamos a Dale 4 de ataque a este Vamos a A jugar con este Y ahora sí Podemos atacar A este Podemos atacar A este Vamos a usar este Vamos a usar este 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 Se lo destruimos Y ya ganamos Así de fácil No entiendo por qué no gané así En la partida pasada En la partida pasada Vamos a jugar con esto No me conviene No me conviene No me conviene Así que voy a jugar No pues el mejor es el Dioses antiguos Mejores Hijo También me conviene No me conviene